La trascendencia de la biofísica llega a que ayuda a la fundación de nuevas disciplinas dentro de la bioquímica, como la biología molecular. De hecho, el primero que se llama a sí mismo biólogo molecular es Francis Crick, en una entrevista que le hacen a principios de los, finales de los 50, principios de los 60, llega un periodista de la BBC de Londres y le pregunta, ¿usted qué es? Ya sabiendo que había hecho un descubrimiento, estaban a un par de años de que les llevan el premio Nobel, pero ya trascendía mucho, más allá del campo de la ciencia, el descubrimiento de la estructura del ADN, y le dio la pregunta a este periodista de la BBC, ¿qué es? Y él dice, soy biólogo molecular. ¿Qué es eso? Quizá para abadir la pregunta, pero es el primero que usa ese nombre o ese tipo. Es igual como ahora me preguntan a mí, ¿qué soy? Digo, soy biófísico químico y ya se van a trabajar. No, pero mi respuesta es muy cierta. ¿Por qué? Estudié la historia de biología. Ya en ese tiempo existía como área de concentración biología experimental. La biología experimental también es muy antigua. Hay quien dice que la fundó Oliver Huck con las primeras observaciones microscópicas. ¿Por qué? Porque a través de eso empieza a observar y a manipular, para observación, la naturaleza. Y después de él se habla, por ejemplo, de Francesco Reilly, de Sparanzani, que son los que hacen experimentos formalmente en biología o manipulación de materia híbrida. Y posteriormente dicen que ya una fundación formal de la biología experimental la hace Galvani. ¿Se recuerdan a Galvani? No sé si era cocinero y preparaba ancas de rana, pero en alguna ocasión se le ocurre aplicar corrientes eléctricas a ancas de rana y encuentra que producen la contracción de los músculos de las ranas como si la rana estuviera viva. Entonces, formalmente es uno de los primeros experimentos en biología y por lo tanto quizá funda la humanidad experimental. ¿Y curiosamente qué usa? Bueno, no usa el galvani, pero si usa electricidad. Galvani. ¿Qué está haciendo biofísica o física biológica? Incluso de esta manera podemos ver por un lado o podemos empezar a inferir cuáles son los campos de la biofísica hoy en día. Siglo XXI, varios cientos años después de Galvani, por ejemplo, más de 100 años después de Lorenz Bragg, ya más de medio siglo después de la descubrimiento de la estructura del ADN, el paper donde se describe la estructura de doble hélice del ADN a partir de los estudios de cristalografía de rayos X. Fue en Nature en 1953. O sea, ya el año que entra, en 2013, se cumplían 60 años de descubrimiento de la estructura del ADN. Y de hecho este año se cumplen 50 años de retorgamiento del premio Nobel de medicina de fisiología a James Watson, Francis Rick y Maurice Wilkins por el descubrimiento de la estructura del ADN. Entonces, una felicitación a Wilkins, a Rick y a Watson. Bueno, en este caso Wilkins y Rick se han reincorporado a los ciclos bioquímicos. El doctor Watson sigue divinto y coleando en los Estados Unidos. Ya jubilado, pero todavía sigue muy, muy activo y a veces por eso se va de lengua y se mete en problemas. De hecho fue el primer director del proyecto de Genoma Humano, James Watson. Después renunció por diferencias de opinión. Fue un proyecto gubernamental en 50% y de empresas privadas en 50%. Watson tuvo problemas con los empresarios. No sé por qué el libro de los científicos tiene problemas con los empresarios. Bueno, ok. Entonces, ¿cuáles son los campos en los que se desarrolla la biofísica hoy en día? Podemos hablar básicamente de biofísica molecular. ¿Qué es el estudio? Precisamente a nivel de moléculas, desde la estructura hasta la función y el comportamiento de las biomoléculas. ¿Por qué la estructura? ¿Por qué no bioquímica estructura? Estamos como en una frontera muy difusa entre la bioquímica y la biofísica, aunque la bioquímica va más a los cambios en las moléculas, dado que la química es la disciplina científica que estudia los cambios de la materia. ¿Cómo se transforman? ¿Cuáles son los mecanismos que se transforman? E incluso hasta los cambios de energía dados en esos procesos de modificación de la materia, en este caso viviente a nivel molecular. Esa sería la bioquímica. La biofísica va más a la, al cómo es, al cómo son las moléculas. Otra vez, la alterna pregunta de la física. ¿Cómo? ¿Bien? Y luego la otra. ¿Por qué? Aunque aquí se difunde con la química, en lo que podríamos llamar físicoquímica, y por eso algunos lo llaman, dentro de esta gran temática, biofísicoquímica, para servir a ustedes. Y más en biofísicoquímico, para servir a ustedes. O soy una persona biofísicoquímica. Entonces también aplica la A. Nuestra orientación es esta. ¿Por qué las cosas son como son? Y la fisicoquímica es donde se funden, ya no es una frontera difusa, sino una fusión e integración e interacción entre la química y la física. Se usan herramientas de la química, se usan herramientas de la física, para poder describir los cambios en la naturaleza. Eso es la física. Cuando lo hacemos en los cambios, en los seres vivos, o sus componentes, sus moléculas, estamos haciendo biofísicoquímica. Pero regresando a la biofísica, esto también. La biofísica molecular, entonces, se dedica a estudiar a nivel estructural y función de los seres vivos, a nivel molecular. Probablemente lo posible es que el grupo encabezado por Bragg, en el K-20, a finales de los 40's, pensando en los 50's, hacía biofísica molecular. Aunque quizá, fíjese curioso, Francis Crick, siendo físico, era físico, era biólogo y químico, se llamó a sí mismo biólogo molecular y no biofísico molecular. Y, en cambio, el biólogo era James Watson. No sé si sabían eso. James Watson es biólogo egresado de la Universidad de Chicago. Por cierto, él sí fue el colmo en cuanto a edad de graduación. Se graduó antes de los 20 años, creo. Porque existía entonces, cuando entra Watson a la universidad, existía un programa en el que tomaban muchachos que iban a entrar a high school, en los Estados Unidos, y los aceptan en la universidad, les hacen unos exámenes y se ve que están capacitados, van para adentro a la licenciatura, a los 15, 16 años. Pero no, no hay edad para esto. Mi hermano mayor está por graduarse como historiador. A sus 50 años de edad decidió volver a la universidad y estudiar a la guerra de la historia. Por cierto, le ayudé con la tesis. No es sobre historia, sobre la didáctica de la historia. Y como uno de mis temas de trabajo ahorita es la educación en ciencias biológicas, en ciencias en general, le ayudé para los aspectos de la didáctica, la filosofía educativa, las técnicas educativas, pero aplicados a la historia. Bien, bueno, cierra paréntesis. Entonces, la estructura y función a nivel molecular, la estudian los biólogos moleculares, o los biólogos, o los que fueron biólogos, como Watson les decía, que entró muy chamaco, se graduó también muy chamaco, y luego entró muy rápido, por supuesto a doctorado, y por eso fue el que les comentaba antes, que hizo el descubrimiento de la estructura de la ADN, teniendo 25 años. No le dio un Nobel a la edad de Bragg, pero sí hizo el descubrimiento a su temprana edad. También como Newton hizo, después, a la pandemia de 22, 25 años. Créete que no tiene nada que hacer. Hay otra cosa muy importante que surge en esto, desde un punto de vista biológico. Hoy en día, para entender mejor qué y cómo es la vida, hemos encontrado una relación íntima entre estas dos variables, la estructura y la funcionalidad. Gracias por ver el video.